¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí vengo con un nuevo vídeo, con un truco que he estado leyendo últimamente que me ha parecido súper interesante y quería compartirlo con vosotros. No es exactamente de narrativa, ¿vale? Lo he leído en este libro de Andy Smith que se llama ¿Cómo escribir cómics? Una guía para contar tu historia. Pero me ha parecido súper interesante el ejercicio para comprobar si nuestros personajes son auténticos. Así que bueno, te voy a contar un poquito en qué consiste este ejercicio. Bien, lo que nos plantea este autor es que intentemos cambiar a nuestro personaje en este caso él se refiere al protagonista por otro personaje totalmente diferente o que en principio nos parezca diferente, ¿vale? ¿Quién nos plantea él? Que a mí me parece muy gracioso. Nos plantea que tomemos la historia del Señor de los Anillos y tratemos de cambiar a Frodo por Lobezno. Bien, ¿qué hubiese sucedido si esta historia del Señor de los Anillos hubiese estado protagonizada por Lobezno, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos plantea es que posiblemente Gandalf no hubiese querido que Lobezno llevase el Anillo. Pero otra cosa que nos plantea también es que posiblemente Lobezno, que es una persona, digamos, con un carácter un poco más agresivo, bueno, poco, creo que podemos estar de acuerdo en esto, ¿no? Frodo es mucho más sencillo, pues seguramente hubiese sido mucho más fácil que se dejase corromper por el poder del Anillo. ¿Y entonces qué hubiese pasado? Pues posiblemente Lobezno hubiese intentado matar a Gandalf si hubiese quedado con el Anillo cuando él no le dejase quedarse con él y después, pues no sabemos, seguramente no lo hubiese tirado al monte del destino, sino que posiblemente se hubiese dejado corromper por el poder del Anillo. Bien, la historia cambia diametralmente, ¿verdad? Es otra historia totalmente diferente. Pues esa es una buena señal. Si tú coges a tu protagonista y lo cambias por otro personaje conocido y la historia no cambia nada, significa que tu personaje era anodino, que no tenía fuerza y que no tenía rasgos muy característicos. Así que si dudas alguna vez de si has hecho un personaje demasiado plano, esta puede ser una muy buena idea para que puedas asegurarte de que tu personaje es auténtico, que tiene una personalidad determinada y que va a guiar los acontecimientos de una forma concreta precisamente por cómo es, cómo lo has desarrollado. Incluso además te voy a añadir aquí una cosa curiosa que a veces sucede y es que cuando desarrollamos personajes a veces se nos van un poquito de las manos. No sé si te ha sucedido esto alguna vez, de que tu personaje de repente decide hacer otra cosa, que es lo que a él le da la gana y tú digamos que no puedes impedirlo. No es cuestión tanto de que tengas como un venazo de que te imagines algo como de que te des cuenta de que el personaje ha evolucionado, ha cambiado o tiene una personalidad determinada y tú creías que iba a poder hacer una cosa que tenías pensada pero te has dado cuenta de que con esa forma de ser que tienes no la haría o lo contrario, que va a intentar hacer otra cosa. Esto también es una buena señal, aunque es verdad que a veces complica un poquito desarrollar las historias. Así que espero haberte ayudado con este consejo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Te recuerdo que puedes seguirme en todas estas redes sociales. También en estos vídeos puedes consultar los servicios que ofrecemos para autores y escritores noveles. Y por último, si te ha gustado el vídeo, no olvides dar me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!